Es que voy a mirar a los ojos y no puedo No me di cuenta de la restricción de... Pidate aquí Yo iré a investigar Universo 7, planeta Tierra, oasis, año 797 Ok Pero que es esto Que parece mucho a Muchas preguntas que hacerle al book Amigo, cortad ruido al micrófono Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Para olvidar lo que acabo de ver, bueno, vamos a Esta vez vamos a hacer una Nueva video de reacción a Un nuevo YouTuber hispano que me ha recomendado que reaccione Que bueno, por fin vamos a olvidar de todo Lo que digo, bueno, vamos a ver algo de Spider-Man, que por fin Hace rato que no, traigo un video de Spider-Man al canal, así que vamos a reaccionar A este de Spider-Man Manoseado, todo junto acá El Doctor, ¿cómo carajo se pronuncia? Sualtax Doctor Sualtax Como sea, y bueno Dijeron que está muy bueno que reaccione a este Y bueno, sin más Que sí, vamos a reaccionar Durante casi 4 minutos Así que vamos a verlo ya rápido Y a ver qué va Al Spider-Man de PS4 Creo que es ¿Qué? 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 ¡Muy la araña! ¡Ah! Mierda, no, no soy Dagnofóbico, pero ese ruido Nada, le vamos a ver otra vez Ay, ok Está bien, pero me sorprendió Atención No, no, no Atención 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 Que no soy tu padre Ok Muerto Gen, está muy alto 1032 Ay, fuera oficiares Bajo, fuera Bajo Offf Traigan el martillo La idea A la mía Oh, está re bien hecho Casi parecido No, no lo hace por dar pa' lo de animado ¿Eh? ¿Qué chistes de esas más más los chuchito? Malo el loquendo en los pubs hispanos No queda ¡Mete al carajo! Maldito Eri ¡Buen vestidos de puta! ¿Quién está listo para su sándwich de verga? ¿Qué es? ¿Mierda? ¿Qué hice? Está bueno, nada hicimos Será un placer ¡Mierda! Material que se evacúa durante la edad de febrero La palabra de los que tan buenas son sus pagas ¡Ay, qué triste! No conoce el que historias ¿Cómo estás? Tu historial de búsqueda ¡Oh, bebé! Hasta para ti Quizás No lo meten peridas ¿Estuviste jalando de la conmigiamen todo el tiempo? ¡Sí! ¡Asperos, maravilloso! ¿Qué es? ¿Cómo quemar amor? Porque sos marrano ¿Sí es tu marrano? ¡Sí! Soy Jumper, el vértigo censor ¡Y no puedo que esté perro! ¡Jumper! ¡Mejor cállate, puto! ¡El hielo! ¡Driven las torres de buenas ahora! ¡No! 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 ¡Vamos aquí! Hola, pinche puto ¿Cómo está? ¿Yo? ¡Ahh! ¿Querías saber? El río de ronio ¿Y por qué chucha iba a comer con una moña maraca? ¿Por qué no se quiso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡No! No, no sé Ahí estaba viendo Pero había otra cosa que no No, no sé Ya se ensuró Cuando lo viste Ya se ensuró Escribes tus fanfictions de puto gordo Te digo, ¿verdad? No olvides el guion entre Spider y Man Prepárate, la puta que te repare En el día de fe Me sorprende que llegare tan lejos Bastante o chuche tu mare Y por eso pongamos tu zar ¿Qué? Jajal, ven que esté ¿Quién de...? ¡Cataste de otro lo viste tanta! ¡Cataste de otro lo viste! 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 Si sabes que terminó el video, ¿verdad? ¿Terminó? 8 años y nací, no olvides Ok... Ok, está... Buenísimo, está buenísimo ¿Cómo que no le doy like a ver? Suscribo, la verdad está bastante bueno No, gracias amigo por recomendarme este pulmatorio Bueno, al principio de esa daña Me causó impresión Y bueno, es que puedo comentar La visión está bastante buena Y... Esos chistes se me te pasaban acá, ¿no? Un chiste subido de tono que debe haber para acá No sé, pero a lo mejor no No, sé que comentar La verdad ha sido bastante bueno Y... Ok... Creo que... Vamos... Vamos a reaccionar a uno más Que es que hay un YouTube hispano de Spider-Man No, bueno, creo que lo dejaremos hasta acá El video Si te ha gustado Puedes dar una me gusteada Compartirlo Suscribirte al canal Para más reacciones como este Y... Más que agregar acá Bueno, yo me despido Soy Jose Ultimate Y nos vemos en la próxima Bye, chao, adios